Estoy bien, increíblemente Bueno, el punto es que sí Ya tenemos Tres crestas Ya sé, ya lo haré A ver, espérese Chills y así Ya Combine usted con usted Y usted con usted Ya Falta una Una cresta Llevamos media hora prácticamente Entonces Entonces Conectado No, 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 parece Ya Bueno Bueno, creo que ya sé Cuál es el único lugar que me falta por explorar Por el ayer A ver Hámonos por arriba Que creo que es un poquito más rápido Creo pues Estoy seguro Vea Yo hago el fuego como me dé la gana Ustedes no lo están jugando Yo soy Y nunca he examinado esta ventana Sí Hay aullidos de animales Que pueden ser Escuchados desde afuera Bueno pues Me imagino que los aullidos Son de los perros esos asquerosos Que los odio Porque son muy malos Son perrosos Son perrosos Vea mucho Después Llega un tipo Todo enloquecido Se puso a grabarse A sí mismo Jugando un juego Y miedoso Descubrió Que yo no sé Qué pasó Porque me acabo De inventar Esta canción Que tiene algo más creoso Que yo haya escuchado En mi vida Pero pues ¿Qué vamos a hacer? A ver Es por acá Por donde yo me quiero ir Bueno Ahora sí Me voy a tener que encargar De este querido Adorado personaje O sea usted A ver No se murió A mí no me engañes Parse A ver Las detrás de él Ay Hay un ¡Ah! Ay Se murió Se murió Murió Ay auxilio Venga Y toda esta pistola Ay Jill Ay No se ha muerto No se ha muerto No se ha muerto A mí no me engaña Ahora sí Se murió Y usted También se murió Y nada más Me dieron un poquito Eso es Supongo Supongo que conveniente Pues Supongo que conveniente Esa canción Que acabo de hacer Fue muy mala Ya Usted se... Acabo de escuchar algo No se ha muerto Se llama Desde cuna Hasta No estoy loco ¿Sí? No, no estoy loco Bueno, sí Pero Ustedes entienden Bueno, un reverenciano Nació Puse el botón Sí, puse el botón Pues desde cuna Hasta Hasta lápida Debe significar que Desde más joven Hasta más viejo Ya A ver Un niño muy Energético Aquí debe haber un joven Sí, ya me sé cómo es este rompecabezas Simplemente que lo estoy haciendo Pretendiendo como si no hace nada Y de mera casualidad Lo estoy cogiendo todo al primer intento De mera casualidad Sí, pero no puede coger cosas Así que de mera casualidad Y esos cuervos Están bastante bien definidos Y me preguntan a mí Y esta última pintura Aquí está Bastante pixelizada Eso debe ser algo bueno Se llama El fin de la vida Ya La cresta de la estrella Son Estás en la cuarta cresta Y No creo que haya Ningún otro lugar Donde me falte Desprogramación Excepto este pasillito Justo de frente a esta puerta Me llevará Algo Algos Algos es Bueno Una específica cantidad De objetos Muy particular Particular Es una palabra Muy inteligente Ya A ver A ver Venga Venga Para que hay el A ver Aquí Coja Antes de hacer Cualquier cosa No me curro Nunca No me gusta Estar en mal estado Ya Y ya Ponga Esto Esto Y esto Y Esto Si Ya Si Me voy a llevar La escopeta No pregunten Por qué Algunos de ustedes Saben 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 Que va a venir No se Tal vez Como Supongo que vamos A salir De esta mansión Porque Porque Por lo que Parece Puede Que Puede Que Puede Posible Que vamos A salir De la mansión Aquí Tal vez A un jardín Si Estoy bien Ay A mi No me engaño Maldito Perro asqueroso Au 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 No vea Marica Si Es sencillo Y La Pun Te Marica Que fue eso Uy Ya Deje así Meta esto Cabe Ayúden ustedes Espacios Meta esto Cabe 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 Y Cabe Ya Eso fue una pérdida De balas Muy Marica A ver Esperes Por esto Pa'ca Ya pa'ca Ya Suba Coja Ese Lo que sea Que sea eso Y ya Tengo dos balas Dentro de la escopeta Y creo que aquí Más perros Asquerosos Maldito el sodio Ah Lo acerté Oigo pasos A ver Ya pues Ay 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 Usted no es bueno Espero No Esto es Brad Stars Alfa Por favor Responde Puedo Puedo ¿Qué diablos? ¿Nos hay nadie out there? Brad Esto es Jill Esto es Brad Stars Alfa Club Bravo Team No lo importa pues eso no funcionó entonces y llámate los peos que ven aquí carguemos esta cosa por el caso y aquí que hay que hay un mapa de jardín ya que hay hierbas azules para que mayor y hay hierbas rojas esto ya sé que voy a hacer ya sé que voy a hacer ya sé que voy a hacer y así a ver hierba verde con hierba roja vine ya hierba roja y verde hierba azul mar que pasa la hierba azul creo que la que cura enfermedades como no sé veneno tal vez y con esta hierba azul por el gel a ver coja esta hierba verde ya combine es nada espere cuadra usted de una vez si ya azul con verde y verde y azul con roja y creamos lo mismo y en nuestra caja y rápidamente vamos al próximo cuarto que creo que ya sé que tengo que utilizar aquí esta esta pequeña herramienta que los dios peques a la clan que es como un ¿qué es eso? ¿qué es esto? ¿una palanca? tiene que ser una palanca ya utilizamos esa palanca aquí y a ver qué pasa parece que eso se ve muy oscuro en la pantalla del computador mi hermano pues es que el agua ahora está lleno en el lado opuesto y y no creo que vamos a necesitar esa palanca de nuevo hasta dentro de un rat ehhh 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 vámonos por acá ya para acá Jill tenemos 40 minutos a ver creo que estoy no estoy muy lejos de llegar a un punto de grabar de guardar o de salvar como le quieran decir pero no creo no quiero terminar el video tan rápido esperan llevamos 40 minutos no sé creo que hay perros no estoy equivocado ehhh lo esquivé si por allá lejos había una cosa que necesitaba meterle una batería se que le tenga una batería a eso ehhh piro a ver a mi me da el favor maldito perro asqueroso saque el cuchillo Jill ehhh sigue sencillo bueno entonces ya habían 4 plantas tengo llevémonos una de una vez espérate no sé las plantas son azules coja esto Jill ohalo conviene a Jill con esto y llévese esto ya esto ahora si podemos proseguir espere y arancas para acá y aquí en todo hay y y y